El nino del hospital. Juanito. Hace mucho tiempo había un hospital para ninos huérfanos en Guadalajara que era administrado por las monjas como hay muchas historias en las que los sacerdotes se involucraban con las monjitas pues esta historia se origina del mismo modo. Un día uno de los ninos hospiciados ahí que llamaremos Juanito se sentía un poco enfermo y andaba buscando a la madre superior cuando escuchó un ruido en una de las habitaciones y entró a ver que era y encontró nada menos que un cura teniendo relaciones con la madre superior estos al verse descubiertos por el pequeño corrieron detrás de él lo atraparon y lo golpearon tratando de asustarlo y convencerlo que no dijera nada pero fueron tantos los golpes que terminaron matando al inocente nino. Entonces decidieron seconder el cuerpo del nino en el hospital mismo y después de un rato hicieron como que apenas habían notado la ausencia del nino y supuestamente lo comenzaron a buscar por todos lados y al no encontrarlo lo reportaron como que se había escapado y se lo dejaron a la policía para que lo buscaran ellos. Pero jamás lo encontraron. Pasó el tiempo y debido a que el hospital se mantenía a base de donaciones y éstas comenzaron a escasear el hospital tuvo que cerrar definitivamente años más tarde lo convirtieron en museo al que iba mucha gente pues era impresionante el tamano y el equipo médico que se tenía en esa época y todo seguía ahí. Un día alguien que visitaba el hospital iba ya de salida y refunfunando como inconforme, el guardia de seguridad lo notó y preguntó si había algún problema pues la persona se notaba muy molesta a lo que le contestó, no, todo el hospital está bien pero anda un nino que hace mucho escándalo y no deja de gritar y así no se disfruta mucho. El guardia se disculpó por las molestias y enseguida fue a buscar a ese nino para llamarle la atención pero no encontró nada. Pasaron días y mucha gente se quejaba de que un nino andaba por ahí haciendo mucho escándalo abriendo y cerrando puertas fuertemente y perturbaba la paz del lugar, fueron tantas las quejas que el hospital ya empezaba a tener mala reputación, por lo que optaron por poner más guardias de seguridad patrullando el área y hasta cámaras de vigilancia para ver que era lo que estaba pasando. Un día cuando los guardias andaban dando la ronda, el guardia de cámaras les llamó por el radio. Cámaras. Ya lo veo es un nino que está en el 4to piso junto a la escalera. Guardia 1. Oh, yo estoy cerca en el 6to piso. Guardia 2. Yo estoy subiendo al segundo piso. Cámaras. Oh, guardia 1. Ya llegué y no hay nada. Cámaras. Sí, ahí está junto la escalera, está mirando hacia la mara de seguridad. Guardia 1. No veo nada por acá. Cámaras. Me hizo unas muecas y salió corriendo hacia el 5to piso. Guardia 1. Ya lo pillo. Cámaras. Oh, cámaras. Hey. ¿Cómo hizo eso? Ahora está en el 2do piso. Guardia 2. Oh, ya. Acabo de pasar el 2do piso, ya me regreso pues. Cámaras. Oh, vale. Guardia 2. Acá no hay nada, ni ruido hay. Cámaras. ¿Qué pasa pues? Este escuincle no nos va a atraer como una bola de tontos. Así pasaron toda la noche, llegó la banana y cuando los del relevo llegaron, los encontraron agotadificos. Relevo. ¿Qué les pasó? ¿Una mala noche? Nocturno. Mira yo lo único que sé es que es mi primer día y el último. Relevo. Pues ¿qué les pasó? Ellos les contaron todo lo que pasó a lo que dijeron. Relevo. Ya tranquilo que hoy lo pillamos, no se preocupen. Así pasaron muchos días y no lo podían atrapar hasta que investigaron de lo sucedido en el hospital y al enterarse de lo que pasó ya no se dedicaron a buscar al Nino sino que se enfocaron en encontrar el cuerpo de Juanito, pues se supone que está escondido en alguna parte del hospital. Después de varios meses de buscar, lo encontraron y lo trasladaron al Panteón de Belén el cual ya encierra bastantes historias. Desde ese día ya no se ha vuelto a escuchar ningún ruido en ese hospital, al parecer Juanito ya descansa en paz. Fin. Bueno primero les hablaré sobre este Panteón. El Panteón de Belén es un cementerio antiguo localizado en la ciudad de Guadalajara, México. Dicho cementerio fue anteriormente una huerta del hospital civil, pero fue convertido en Panteón en 1848. Fue proyectada por el arquitecto Manuel Gómez y barra a solicitud del obispo don Diego de Arranda y Carpinteiro. Su funcionamiento duró poco menos de 50 años, pues fue cerrado el 1 de noviembre de 1896. La decisión fue tomada por el Consejo Superior de Salubridad de esa época. Actualmente funciona como un museo que representa parte de la historia de Guadalajara, el cual alberga un sinfín de nichos 900 para ser exactos de cantera rosa. Y bueno esta es la primer leyenda. El árbol del vampiro cuenta una de las leyendas del Panteón de Belén que hubo un vampiro que se alimentaba de la sangre de los tapatíos. Todo empezó cuando encontraban pequeños animales en la ciudad sin una gota de sangre. Después encontraron niños muertos y lo peor sin sangre. Pánico reinaba en las calles al caer la noche. La gente no salía a los crucer y se quedaban en sus casas rezando por sus vidas. Hubo unas personas que estaban cansadas de esta situación y se armaron de valor para acabar con la amenaza nocturna. Después de seguir la pista del vampiro lo emboscaron. La misma noche le pusieron una estaca de madera en el corazón que la causó la muerte. Al día siguiente la comunidad lo sepultó y pusieron lapidas grandes sobre el cuerpo, con la esperanza de que no surgiera otra vez por la noche. Después de muchos meses las lapidas fueron quebrantadas. Y un árbol salió de la tumba del vampiro. Ese árbol todavía existe en el Panteón y se cree que nació de la estaca que fue clavada en el corazón del vampiro. Cuando la gente cortaba pequeños pedazos del árbol este sangraba. La sangre provenía de las víctimas del vampiro. Durante la noche se dice que puedes ver las caras de las víctimas reflejadas en el árbol. Este árbol parece que está encantado y una de las leyendas del Panteón de Belén más popular. La gente dice que deben tener vivo el árbol porque cuando el árbol muera el vampiro regresará. Bueno ahora la segunda que es muy buena y se llama, el niño que tenía miedo a la oscuridad. Ignacio tenía un extraño problema desde que nació. Su fobia era el miedo a la oscuridad y a los lugares cerrados. Era tan grande su miedo que sus papás tenían que dejar la luz prendida y abiertas las ventanas durante la noche para que pudiera dormir. Desafortunadamente, después de cumplir un año Ignacio murió. Su cadáver fue sepultado en el Panteón de Belén. Al otro día los encargados del Panteón les sorprendieron que la tumba estaba abierta y colocaron la lápida en su lugar. Este hecho sucedió por diez días seguidos. Los papás comentaron a los vigilantes del cementerio la fobia que tenía su hijo. Al parecer todavía tenía miedo aún después de la muerte. Por lo tanto, decidieron poner en alto la tumba del niño para que no estuviera debajo de la tierra. Cuando fui a visitar el cementerio vi la tumba con muchos juguetes para que el niño juegue por la noche y no haga travesud. Desde mi punto de vista, Guanajuato es una ciudad sacada de un cuento de hadas donde no pasa el tiempo. Es una casa mágica rodeada de sierras y montañas, bajo un cielo azul, y cuyos inquilinos no pueden salir de ella pero viven con tranquilidad y se recrean libremente. Definitivamente es una ciudad con una arquitectura de lo más extraña, lo cual se debe a que está construida sobre una cañada. Pero hay otra razón de índole socio histórica. Como se sabe, las leyendas y tradiciones medievales hablaban de grifos, gorgonas, amazonas y otros seres fantásticos, así como de tierras paradisíacas que contaban con alimentos exquisitos y desconocidos, de ciudades de oro y de extraños sitios donde se encontraba la fuente de la eterna juventud. Leyendas que entraban por los oídos de aventureros y exploradores del viejo mundo y les despertaban su imaginación y su codicia. De esta forma se lanzaron al mar, en busca de esas tierras, a sabiendas de que habrían que atravesar grandes peligros. Motivados así por las leyendas y por la ciencia, los europeos arribaron a nuevos continentes, unos para conquistarlos y otros para instaurar la utopía de Tomás Moro. De esta manera llegaron al horrífero territorio llamado Guanajuato. Fue en 1542 cuando Fray Sebastián de Aparicio consumó un camino que comunicaba a la ciudad de México con Zacatecas. Los arrieros, al transitar por este camino, encontraron el mineral a flor de tierra, lo que trajo como consecuencia al establecimiento de grupos mineros, que empezaron a constituir el principio de la ciudad de Guanajuato. La ciudad no tuvo una planificación previa, sus edificios fueron construidos de acuerdo con la ubicación de las minas. Seguramente por ello los habitantes dicen que los cimientos de Guanajuato son de oro, pero soy del pensar que parte de esos cimientos son sus leyendas, una de las cuales hemos de tratar aquí. Antes de continuar diré que la leyenda como acto cultural es un mito histórico, pero no porque tenga sentido de ilusión o fantasía, como muchos piensan. El mito es algo más, algo que une y nos recuerda el origen del mundo, nuestra relación con las divinidades, y ningún hombre religioso puede negar la verdad que encierran esas narraciones, ya sean escritas o de tradición oral. Es en el mito donde se establece, a través de palabras, alegorías y símbolos, la realidad trascendente, donde se muestran los valores éticos y morales de un pueblo. Ahora bien, el mito es una narración sacra donde sus personajes son dioses o héroes civilizadores, pero la leyenda es el mito de lo profano porque en ella el narrador tiene la libertad de expresar acontecimientos pasionales, cómicos, épicos, etc., en los cuales se habla de personas y lugares especiales que se recuerdan de generación en generación. Esa es la razón por la que digo que la leyenda es el mito de la historia, porque nos muestra las pautas sociales e históricas de un pueblo, aunque en ocasiones tengan un tinte mágico y fantástico. La leyenda de la que he de hablarles es una de las de mayor tradición. Tiene como escenario un callejón de 68 centímetros de ancho, tamaño exacto para proporcionar una historia que perdura hasta nuestros días y que nos narra un encuentro de enamorados con trágico fin. Esta leyenda esconde parte del vivir y del sentir cultural de Guanajuato, y versa así. Se cuenta que Doña Carmen era hija única de un hombre intransigente y violento, pero como suele suceder, el amor triunfa a pesar de todo. Doña Carmen era cortejada por Don Luis, un pobre minero de un pueblo cercano. Al descubrir su amor, el padre de Doña Carmen la encerró y la amenazó con internarla en un convento. Según su padre, ella debía casarse en España con un viejo rico y noble, con lo cual el padre acrecentaría considerablemente sus riquezas. La bella y sumisa criatura y su dama de compañía, Brígida, lloraron e imploraron juntas y resolvieron que la dama de compañía le llevara una misiva a Don Luis con las malas noticias. Ante ese hecho Don Luis decidió irse a vivir a la casa frontera de la de su amada, que adquirió a precio de oro. Esta casa tenía un balcón que daba a un callejón tan angosto que se podía tocar con la mano la pared de enfrente. Un día se encontraban los enamorados platicando de balcón a balcón, y cuando más abstraídos estaban, del fondo de la pieza se escucharon frases violentas. Era el padre de Doña Carmen increpando a Brígida, quien se jugaba la misma vida por impedir que el amo entrara a la alcoba de su señora. Por fin, el padre pudo introducirse, y con una daga que llevaba en la mano dio un solo golpe, clavándola en el pecho de su hija. Doña Carmen yacía muerta mientras una de sus manos seguía siendo posesión de la mano de Don Luis, quien ante lo inevitable solo dejó un tierno beso sobre aquella mano. A través de esta leyenda podemos darnos cuenta de que en el siglo XVI y SBI no se podía dar el casamiento de ciertas clases sociales con otras de inferior categoría, y que tener una hija significaba poder obtener un orden jerárquico mayor dentro de la escala social. También vemos que por aquellos tiempos no existía una división tan tajante en la disposición urbana, con esto quiero decir que las clases sociales no se distinguían por zonas habitacionales, sino en los espacios públicos. Los amores tendían a realizarse a escondidas, pues los padres no aceptaban la relación si el muchacho no llenaba los requisitos de abolengo y de riqueza. Cabe aclarar que estamos hablando tal vez de una clase media alta, entre la cual en cuestión de amor siempre era necesaria la participación de una chaperona para recibir cartas a escondidas. Aún en la época en que existía el casino en la ciudad de Guanajuato era de muy mal gusto que se viese a una Doña Carmen con un Don Luis. Si la dama asistía con sus padres al casino, el caballero buscaba la forma de internarse con los músicos al recinto de juego, en esos momentos con solo mirar a la dama bastaba, y después de una escapada furtiva se colmaba el espíritu de los enamorados. En la actualidad se ha acabado la fiebre del oro y el pobre convive, juega, estudia, entre otras actividades, con el rico. Hoy no existen clases sociales tan marcadas. Muchos de los habitantes se conocen desde la infancia y podemos ver como un individuo con licenciatura o doctorado platica con el bolero, sin distinciones ni reverencia alguna. La zona urbana sigue siendo igual que antaño, lo único que se mantiene es el apellido. Este es el hijo de fulanito, o tu padre es sutanito. Ahí todos conocen las historias individuales de los sujetos, aunque sea de oídas, y entre los habitantes no hay nada que esconder. Quien quiere que su hija se case con una persona de valía económica, la manda a buscar partido a León, Guadalajara, Ciudad de México o al extranjero. Aún el padre tiene dominio sobre estos aspectos del amor, y antes de aceptar una relación formal el joven debe ser presentado a la familia para averiguar sus intenciones, y después el padre y la madre buscarán entre sus conocidos las referencias del muchacho. Lo más seguro es que si la joven encuentra en su fuero interno un amor intenso, buscará la manera de escabullirse con la ayuda de sus chaperonas amigas y tal vez hasta con la de su madre. Los enamorados buscarán el lugar exacto, un sitio de poco tránsito para establecer su relación sin peligro alguno. Pobre de ese amor si el padre se da cuenta o se entera de esas salidas, porque Guanajuato retumbará con el grito de ah, perfida, con ese no. Con esa pequeña interpretación podemos decir que la leyenda del callejón del beso no nada más es histórica, sino también ahistórica, se mantiene en el tiempo del vivir de los guanajuatenses. Se recuerda esta leyenda porque refleja de manera simbólica la vida amorosa de los inquilinos de esa casa vieja. La leyenda se ha convertido en tradición, y los turistas, lo mismo que algunos oriundos, ritualizan ese encuentro en el tercer escalón del callejón, donde todo se sella con un beso, en el lugar indicado de dos casas que se lleven como si estuvieran entre dos columnas, una femenina, la otra masculina, para elevar de esta forma al cielo ese amor. La forma del beso es lo de menos, el amor es lo que cuenta, de modo que usted no se asuste si un día visita esta ciudad y escucha el grito de ah, perfida, con ese no. Al contrario, alegrese porque está en el momento exacto de la rememoración de aquel amor entre doña Carmen y don Luis.